hola hola mis pequeños, ya, uy, espera, joder, hola mis arañas, ya estoy ya de vuelta, venga va que estoy haciendo cosas y vengo, y vengo aquí un poco de arte, que y encima este partido, este partido es importante venga más venga vamos a ver, tu 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 tu, ahora aquí está todo el partido, nada vale, venga más ahí está, nada tío, es que, es que a ver tío, que queréis tío, si estamos, si estamos jugando contra los primeros tío hola no 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 A ver, vamos a ver, a ver, vamos, oh me han fallado vaya A ver A ver A ver A ver Veamos Penalti, bravo Joder, pues ya, pues ya encima hablando, nomás que en el penalti encima, tocate los huevos, tío Uy, te que fui al penalti, que suerte me he entendido, ala, 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 que suerte, que suerte, tío Que suerte hemos tenido, loco, joder Madre mía, que pute hemos tenido, tío Madre mía, que pute hemos tenido, tío Ojo que marcamos, eh Y, que pasa, no, la pasamos Se la pagó, se la pagó el puto portero Se la pagó el puto portero de mierda Bueno, no pasa nada, amigos, no pasa nada Se la pagó el puto portero de mierda No pasa nada, amigos, no pasa nada Vamos a ver Vaya Me pica loco No pasa nada, amigos, no pasa nada No pasa nada, amigos, ¿no? No pasa nada No pasa nada Joder ¿Qué más vamos a ver chicos? ¿Qué más vamos a ver? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué más vamos a ver? 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 oh dios oh dios vamos a o sea ha marcado el móvil ya que tú ha marcado fantasma con asistencia mía tú bien 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 no 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 joder tío sabía que va a ser esto tío no sabía el dios no judía tú 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 v jan Simpson fue No, 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 no. Joder, joder qué mal pinta esto, eh. Esto pinta muy mal, chicos. Esto pinta muy mal, chicos. Pinta muy mal. Bueno, fallaron. Joder. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Resultado. Ya, no. Oh, no. No, 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 no. Vamos, vamos. de bien vamos a empate bien 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 yo mira si quedamos empate lo firmo un empate lo vería como eso y menos ahora están están atacando mucho yo no creo que vaya buena ultra ofensiva yo no creo pero yo forza el empate que no hay jugándola y que nos marquen otro gol y perdamos menor ojo 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 a ver si mola otro gol ojo 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 ójo raro Vale Que no me pase como la última vez Ah, espérate Que creo yo Que aún no Que aún no No es otro Eso Que sí, si a lo mejor hayan Nuestro partido Bueno, déjale Bueno, reñas Hasta que ha sido Nuestro partido de liga Ya luego ahí En la descripción os pondré En qué poesía vamos Venga Adiós, reñas Adiós